...y queda Daniels, 6 segundos para lanzamiento, tiró de 3 triple. Tira con precisión los lanzamientos de media distancia. Tiene que apurarse Trutman sobre la chicharra, convierte el doble de regatas. La robó Elliot, lo anticipó Espinosa, doble de Elliot. Elliot con doble marca encima, gira y lanza doble de Kimza. Ruiz, 2 segundos para lanzar, tira Ruiz para 3 triple. Pase largo a Johnson, solito doble de regatas. Corre la cancha con Romano, doble y falta. Ofensiva muy buena y ahora la penetración de Quinteros. Romano intenta, convierte el triple. McCobbson con Daniels, doble. Trutman con Ramírez Barrios, doble. Ya la lleva Quinteros, perseguido por Ruiz, pero ahí está. La metida para Quinteros, bandeja pasada, doble y falta. La metió para Galici, giró Galici, doble y falta. Se frenó en el perímetro, triple. Fuera de la zona. Venía para Ramírez Barrios, lanza de 3 fallas. Llega Espinosa, doble de regatas. Ramírez Barrios aprovecha la superidad numérica para definir esa contra. El balón, el equipo correntino, corre al contraataque. Llegó a estar 14 puntos arriba. Harper que lanza y convierte el triple, triple, triple fusionado. Se complica otra vez. Harper, Daniels, doble. Recuperó el equipo y se durmió Quinza. Vidal lo buscó a Espinosa, que la volcó. Cuando falta un minuto 56 segundos para la finalización. Elio quedó solo para 3, para 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, triple. Y quedan 4 para que lanza el canasto. Y Quintero lo hace para 3. Le cobró el tendin, Pablo. Ha perdido Quinza en su casa. Regatas. Sigue firme.